Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Curso Gratis de Bombón y Algo Más. Y esta vez seguimos con Proyecto de Día del Niño. Vamos a hacer un diseño para niña. Va a ser un castillo y para lo cual vamos a necesitar de material cuatro bombones de trencita. Esta es una trencita más grande de lo convencional, digamos. Un bombón de cubo. Si ustedes lo encuentran, si no, no se preocupen. Puede ser un bombón redondo o incluso no ponerle nada. Tres gomitas del mismo color. Igual pueden ser de colores o del color que ustedes tengan o quieran. Vamos a ocupar pegamento para bombón, glas para decorar, agua, tijeras, curling y bolsa de celofán. Entonces vamos a comenzar. Para esto vamos a formar nuestro castillo poniendo la trencita que veamos más grande de las que tenemos aquí. Es la que nos va a servir de base. Incluso la podemos estirar un poco. Ahora estos los vamos a acomodar de esta manera. Ya que vemos cómo va a quedar. Vamos a voltear mejor. Vamos a cortar. Es como una tercera parte a este. Y a este un poco menos. O sea, van a quedar en desnivel de esta manera. ¿Ok? Bueno. Ya que tengo definido cómo los voy a poner. Entonces al más pequeño en la orilla le voy a poner pegamento. Y lo pongo. Con el otro hago lo mismo. Y lo pego. ¿Ok? Ahora. En la parte de abajo. Ponemos suficiente. Y. Lo pegamos todo. Vamos ahora a ocupar el bombón de cubo. Yo aquí voy a ocuparlo nada más la mitad. Ya saben. Cortamos. Sellamos. Voy a enderezar un poco. Y sello bien. Y entonces lo voy a poner aquí de esta manera. Aquí primero lo voy a armar. Y después le voy a poner las cúpulas. Digamos de lo que sería el castillo. Entonces ponemos el palo para brocheta. Vamos a atravesar. El cubo. En forma de rombo. Y aquí. Sin levantarlo. Voy a atravesar. Para que no. Se me deforme. Mi figura. No pasa nada. Lo volvimos a pegar. Y aquí ya tenemos. La punta del palillo. Entonces. Ahora fíjense lo que vamos a hacer con las gomitas. Estas gomitas normalmente vienen. Se quedan como chuecas. Entonces yo voy a emparejar. Pero además. A propósito. Le voy a quitar la parte de abajo. Porque entonces esto queda pegajoso. Y se va a adherir mejor aquí. Aún así me voy a auxiliar. De unos palillos. Para que no se caigan. Hacemos lo mismo a las tres. Y entonces ponemos pegamento. Y ponemos primero. Aquí en la. En la punta de la brocheta. Que había sobrado. Ahora. Vamos. A ponerle pegamento. A las otras dos. Y entonces tomamos dos palillos. Los vamos a mojar. Quitamos el exceso. Recuerdan. Y lo ponemos en la gomita. En la otra gomita. Y únicamente lo acomodamos en medio. Aquí ya tenemos la estructura de nuestro castillo. Ahora vamos con la decoración. Primero. Vamos a simular. Bueno. Vamos a ir de acá hacia acá. Para no pasar estropeando. La decoración con la mano. Voy a poner. Una ventanita. Que sería como. En semicírculo. Ovalada. Y acá. Pareja. ¿Sí? Y relleno. Vamos a ir de acá. Ahora con el amarillo. Vamos a poner contornos. Y una línea en medio. Música. Temos ahora el color verde. Vamos a poner aquí como el pasto. Solo subimos y bajamos. y entonces vamos a hacer una guía que va a venir de acá abajo y la vamos a ir pasando por los lados de las ventanas y esto que se vea muy casual podemos poner unas hojitas y ahora aquí pueden combinar los colores que ustedes quieran solo voy a poner cuatro o cinco círculos dejando un huequito en medio más o menos para que allí vaya el centro de las flores aquí todavía podemos meterle otro color nada más como toquecitos para que haga contraste puede ser en el color que ustedes quieran en este caso le voy a meter el morado porque el rosa tal vez se pierda por el tono del bombón y ahora vamos a hacer aquí un adorno aquí le pueden poner lo que ustedes quieran en un ramo de flores el nombre de la niña pero aquí en este caso yo voy a hacer una tratar de dibujar una corona para que se den una idea más o menos como la haríamos sería vamos a visualizar el centro ahí yo voy a poner un punto pequeño voy a poner dos puntos separados pero a la misma altura y uno más bajo y a la misma altura y ahí únicamente voy a hacer esto uno 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 y uno y ya aquí voy a jalar hacia acá y aquí lo cerramos ok bueno primero rellenamos todo eso aquí le hacemos unos círculos del mismo color en la parte de arriba de cada punta y le podemos dar toquecitos y ahí tenemos ya nuestro castillo y esto ya ustedes dejen volar su imaginación y le pueden poner lo que a ustedes se les ocurra igual este pueden cambiar los colores de las gomitas pueden poner uno de cada color la trencita también la hay en tono azul ahorita les voy a mostrar otros ejemplos de cómo quedaría incluso ya embolsada aquí se me ocurre que todavía le podemos poner un margen pues así es como queda finalmente nuestro castillo ya decorado y aquí les voy a mostrar otras opciones esos ya están embolsados está en tono azul está en tono rosa y con las puntas se dan cuenta en otros colores y se ve bastante bonito bueno creo que es un diseño que a las niñas les va a gustar mucho recuerden suscribirse por favor denle click a la campanita para que les llegue la notificación cuando subamos un nuevo video y no olviden por favor darle like si les gustó y compartir con todos sus amigos espero de verdad que les haya gustado mucho este video y seguimos con proyectos de Día del Niño muchas gracias y nos vemos en el próximo video